Estoy destrozadísima por la vida Fin del semestre, hermano Ay, tengo algo en el ojo Hola, bebés reinas cientistas Aquí su amiga Paula Amapola Ay, lo siento, la costumbre O sea, yo sé que este video sea medio raro Y aunque ustedes no lo crean, este video no solamente es mío Es con Lu Pero bueno, les cuento un poco la situación Yo tuve un llamado para una marca ayer Y a pesar de que la marca sí nos tomó pruebas de COVID a todos Y que tuvimos las medidas todo el tiempo Pues obviamente trabajamos muchas personas Entonces no quería contagiar a Lu Es muy probable que yo no esté enferma Pero pues miren, o sea, no perdía nada Esperándome las dos semanas y asegurándome Porque... Ansiedad Y bueno, hoy vamos a celebrar el estreno de la nueva canción de Casamata Está increíble, vayan a escucharla, Venus El link está aquí abajito El Instagram de Casamata está por aquí Y... Mi unión está rota Y Lu va a editar este video Entonces... Lu Lu Por la canción de Casamata Ok Ok ¡Suscríbete! 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 Y bueno... En honor a esta gran celebración Hoy vamos a hacer un recorrido de las pinturas de Afrodita Slash Venus A lo largo de la historia del arte Y... Empiezo yo con el mito Ok, les voy a contar el mito de Venus Hay dos tipos de Venus Porque para los griegos existen dos tipos de amores Uno es el amor carnal Que es todo lo que tiene que ver con el sexo Y para esa diosa del amor Está la versión de Venus que es hija de Zeus y de Dione Y para la versión del amor puro Del amor que no tiene nada que ver con lo sexual Simplemente que es el sentimiento más limpio del mundo Es la Venus Anadiomene Que es hija de... Urano Lo que ocurre es que llega Saturno con su padre Urano Y le dice ¿Sabes qué? Te voy a cortar un huevo Se lo corta Lo avienta al mar El... 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 El deste De Urano Se llena de la espuma del mar Y de ahí surge la diosa Venus Y... Sale del mar La recibe la yunta de la primavera Y bueno Más adelante veremos más sobre el mito El mito de Venus como tal Evidentemente no estuvo presente en la prehistoria Pues se originó hasta la antigua Grecia Y la prehistoria pues toma lugar antes de eso Sin embargo lo que conocemos hoy en día como una figura de Venus O lo que representa Venus Se ha encontrado en unas figurillas que hacían en la prehistoria Que eran generalmente de barro, de marfil, de piedra, terracota o madera o lo que fuera Que se les denomina Venus Paleolítica Así es todo es porque la mayoría se han datado al paleolítico superior No son estatuillas muy grandes Son entre los 4 y los 25 centímetros Y lo que las caracteriza es que todas eran figuras como de mujeres Eso se reconoce porque tenían como el pecho muy grande Muy prominente Una barriga, una panza también enorme Como si estuviera embarazada Y unos muslos muy redondos Todo como muy curvilíneo Absolutamente todo Para exagerar evidentemente el carácter femenino Pues de la estatuilla El que las Venus Paleolíticas estén embarazadas Es el símbolo de fertilidad Se representaba así Pues porque una mujer embarazada Pues es un símbolo de fertilidad No está embarazada Literalmente Entonces pues está bastante curioso Estaba todo muy muy exagerado Esto se cree que era para exaltar Como los estándares de belleza femeninos Que se tenían en esa época Aunque no eran una sociedad establecida Como la conocemos hoy en día Tenían estas mismas como expectativas de la mujer Incluso en cuanto a fertilidad Se cree que estos también las enterraban Y a veces les ponían semillas Porque de nuevo mujer embarazada Es igual a la fertilidad No solo en el ámbito como humano Sino como con la naturaleza y la tierra Es muy interesante Están muy chidas Ah, la mayoría La mayoría de estas estatuillas Además están desdibujadas O sea, tienen estas como características Muy prominentes Pero sus manos, sus caras Sus pies generalmente No están presentes Esto puede ser Para como enfatizar Los otros atributos O simplemente por el paso del tiempo Que se han ido borrando ¿Quién sabe? El representante que elegimos para el arte antiguo Bueno, que elegí yo Es la Venus de Milo Y es esta estatua Que fue hecha aproximadamente en el 103 a.C. Por algún griego Sepa Dios cuál Mide 102 centímetros de alto Y pues todos la ubicamos como la Venus Que no tiene dos brazos Ha salido hasta en los Simpsons Ha salido en Discovery Kids Ha salido en un buen de cosas Todos conocemos a la Venus de Milo Se llama Venus de Milo Porque la encontraron los arqueólogos En la isla de Milos Pero era cuando los turcos Todavía tenían el poder Sobre todas las islas helénicas Y todo el mundo helénico Entonces los turcos Se la robaron Bueno, no se la robaron Era suya O sea, era su territorio Todavía no pasaba La independencia de Grecia Entonces ellos Para quedar bien con los franceses Que se la regalan a un general francés Que a su vez se la regala A Luis XVIII Que a su vez dice Yo pa' que quiero más arte Si las tuyas ya está sumáis Y la donó al pueblo Y hoy en día la encontramos En el Museo de Louvre En Francia Y dato curioso En la misma zona arqueológica En la que encontraron A la estatua de la Venus de Milo Encontraron una mano así Que tiene una manzana Los historiadores del arte Y arqueólogos creen que se trata De la manzana de la discordia Ahí les va otro mito Pero alguien puso una manzana En el Olimpo Y decía Para la diosa más bella Entonces se enojaron Afrodita Era y Atenea Creo No me hagan mucho caso con Atenea Lou, corrígeme por favor Simón Y este Todos estaban peleando De wey no manches Esta es mía No, que es mía, que la chingada Y todos peleándose como siempre ¿No? Entonces Zeus dice ¿Sabes qué? Ni más, yo no me voy a meter En los pedos de mis viejas París Tú encárgate Entonces todas empiezan a decir Mira, yo te ofrezco esto Yo te ofrezco esto Y llega Afrodita Bien fregona Que le dice ¿Sabes qué? Yo te traigo a la mujer Que tú quieras Y París dice Órale, va Toma la mujer más bella La manzana de la discordia Y a cambio Afrodita le dio a Elena Lo que provoca Todo el conflicto De la guerra de Troya Pero por esto La Venus de Milo Se cree que tenía en la mano Una manzana Bueno La Edad Media es un cuento Un poco diferente Porque el cristianismo O la religión católica Estando en su máximo juror Especial en Europa Que es como generalmente El centro de atención El cristianismo No permite como tal La representación De la fertilidad Como sensualidad de la mujer De lo cual Venus ha sido ícono Siempre ¿No? Porque es literalmente Belleza, sensualidad La única función de la mujer Se convierte en vez En proveer hijos Dentro del matrimonio Por ejemplo El ideal de belleza Deja de ser Venus Y comienza a ser María Porque es Totalmente Como puro Gasto Inocente Virgen Venus Incluso Se podría vincular Con el pecado Que es totalmente Lo contrario A la Virgen María Y se podría relacionar Incluso Con Eva A mi me parece Que Eva Es una especie de Venus En la religión católica Pero No me tomen muy en serio Osea Es nada más Mi interpretación De Venus Venus La diosa Como tal En la edad media Pues no hay muchas Fuera como de Representaciones Del planeta Venus En donde se representa Una mujer vestida Pero Venus Desnuda Jamás En la edad media O por lo menos Yo no encontré ninguna imagen Porque en el arte medieval El desnudo Se reservaba simplemente Para escenas De las sagradas escrituras Como la crucificación De Jesucristo A Danieva Ese tipo de cosas Pero si consideramos a Eva Como una representación De Venus No sé No sé qué opinan ustedes El representante de Venus De la pintura Renacentista Obviamente iba a ser El nacimiento de Venus Por Sandro Botticelli Esta pintura la encuentran En la galería de Lioffizi En Florencia Fue pintada en 1484 Es la obra maestra de Botticelli Es óleo sobre lienzo Y mide 278.5 centímetros Por 172.5 centímetros Bueno, en esta pintura Podemos ver El mito de La Venus anadiómene Como ya vimos en la mitología Hay dos tipos de Venus Y esta es la más pura En Botticelli decidió Recrear a Simonetta Vespucci Si no saben quién es A Simonetta Vespucci Tengo una IGTV al respecto A Simonetta Vespucci Como Venus Porque realmente Vayan a ver ese video O sea, no les voy a hacer Ningún spoiler Vayan a ver ese video Para que vean por qué eligió A Simonetta como Venus Y la volvió La cara más famosa De la historia del arte De la lado izquierdo Vemos a Céfiro Que es el dios del viento del oeste Que está sosteniendo a Flora O a Cloris Pero Si quieren entender eso También tengo un mito al respecto Entonces Yo no sé por qué No me siguen en Instagram todavía Le están soplando A Pues a Venus Que va saliendo de las olas Porque es espuma de mar Y Del lado derecho tenemos A la anica de la primavera Que llega con un manto rojo A cubrirla Y Si Si quieren saber más sobre esto Vayan a mi Instagram A la Entremos ahora al barroco Para esta época Para esta época Utilizaré una obra de Hugo Velásquez Que se titula Venus en el espejo La cual le gusta bastante La verdad es muy buena Lo curioso de esta es que Venus es Bueno, además de que es representada Completamente Esnuda otra vez Está sobre su cama En un ambiente que parece un poco Casi hasta cotidiano O sea, realmente Distingue de De la Venus Por ejemplo de Botticelli Porque Botticelli Si la pinta en el espacio mitológico Casi hasta mágica Con el aire Que le corre por el pelo Y esta podría ser Perfectamente una mujer Simplemente la identificamos Porque tiene a Cupido O a Eros A un lado suyo Con un espejo Y le podemos ver el rostro En general La pose en la que es representada Venus Además de su completa desnudez Es totalmente Sensual Evoca a la sexualidad De la mujer El color rojo Que se ha utilizado A lo largo de toda la obra Es también Como un factor importante De esto a mi me parece Bueno, como les dije Venus Es representada En el ambiente cotidiano Que es algo Que se hacía mucho En el barroco Porque justo como Parte de ir en contra De la reforma De Martín Lutero En las escenas religiosas Se empezaron a representar Los santos Como gente común Y corriente Para que aquellos Que no conocían La religión católica Se pudieran como Identificar con ellos Lo vieron como algo Pues como suyo Entonces se empieza a hacer Esto una tendencia En la pintura Especialmente En Velázquez Que bueno Estudió mucho tiempo La pintura religiosa Esto pasa con Venus Es sacado totalmente Del ambiente Como mitológico Y se representa Como una mujer Común y corriente Algo padre de la obra Además de su diferente Manera de representar A Venus Es el toque de Velázquez Que es muy parecido Al de las meninas Que es este como Rompimiento De la cuarta pared Porque otra vez La única manera que tenemos De ver el rostro de Venus Como tal Es a través del espejo Y a través del espejo Ella nos observa A nosotros como espectadores De vuelta Esto es muy importante Porque no nos está diciendo Nada de su expresión De su personalidad Simplemente estamos viendo Su belleza Su cuerpo Y pues bueno Ese es el único propósito De la pintura A mi parecer Es exaltar El carácter sensual De la belleza femenina Y de Venus Nuestro representante Del romanticismo Es William Eddy Con su pintura Marte Abandonando a Venus Y se siente todo Lo romántico En esta situación O sea Porque pensemos Que el pensamiento romántico Eran unos dramáticos Y les encantaba el drama Y les encantaba el chisme Soy romántica Bueno El punto es que se ve El dolor En la cara De Venus Marte ahí como que medio le vale Y bueno Esta pintura Fue hecha en la década De 1820 Y actualmente Está en la galería En Varsovia Tengo otro mito Para explicar esta pintura Y Este mito Es sobre Marte Y Venus Venus estaba casada Con Hefesto El dios más feo Del Olimpo Porque pues Yin y Yang ¿no? Hay que balancear esta vida A nadie le caía muy bien Marte Slash Ares Porque todos decían como de Wey o sea es una mala persona Es horrible Pero pues a Brodita Como Pues por la misma razón Por la que yo estoy enamorada de Draco Malfoy Dijo No manches Es un niño malo wey Está lleno de sangre Incomprendido por el mundo Mmm Sin futuro Lo quiero Así le pasó A Brodita Pues dijo ¿Sabes qué? O sea Hefesto está todo el día trabajando Porque Hefesto Pues es el que Preparaba los materiales Para todo el mundo Entonces Hefesto estaba duro y dale Era una persona muy trabajadora Y muy honrada Que no se me diga que no Que a mi Hefesto A mi Hefesto me lo tratan bien Ya se fue Perdonen ustedes Volviendo a la historia Ahí está mi gato ¡Ay! Shadow saluda Di hola Di hola Yo soy la gorda Luz a carrita Pofis ¿Qué estaba diciendo? Ok Hefesto Y pues a Brodita O sea Es que a Brodita tiene una lista larga Wey No te voy a decir yo que no Se volvieron amantes Entonces estaban de que duro y dale Y duro y dale Mientras Hefesto no estaba Hasta que un día Otro de los dios le dice Wey no manches Es que ve a tu morra Con este wey El sin futuro Y Hefesto dijo No wey no es cierto O sea mi morra Entonces este Dije ¿Sabes qué? Le voy a hacer una trampa Entonces dice como de ¿Qué onda mi amor? Oye fíjate que Que voy a comprar cigarros Pero los cigarros que necesito Están muy Muy pa' allá Entonces me voy a tardar una semana Y ya el wey como que ahí se escondió Y al segundo que desapareció Hefesto Ya boom Brincó Marte a la cama Y duro que te dale otra vez Entonces en eso llega Hefesto Con todos los dioses O sea los invita a todos De miren a esta Puki Con este Casquibano Y ah Entonces todos los dioses Empezaron a reír Y Hefesto dijo Ay wey chale O sea se están riendo de mi Entonces les echa como una Maldición de chucu Y los ataca con un lazo Entonces están Atados por el resto de la existencia Hefesto dice ¿Sabes qué? A mi no me vas a ver la cara de estúpida Nos divorciamos Y así Entonces esta pintura es Según mi interpretación Todas las veces que Marte se tenía que ir Porque si no le iba a cachar Hefesto Y Afrodite estaba De que no wey Wey No Y ya Y eso fue todo De mi aportación para este video Lu There you go Lo último que vamos a ver es Venus En el arte contemporáneo Por lo menos en el siglo XX Que bueno a mi me encanta Porque es increíble En el siglo XX En el siglo XX Comienzan un buen De tendencias disruptivas En el arte En cuanto a como Todas las figuras Y maneras de representación Que existieron En todos los años anteriores En todos los que vimos hasta ahorita El siglo XX dice No pues no vamos a representar Ni a pintar absolutamente Nada de lo que ustedes pintaban Y si lo hacemos Lo vamos a hacer totalmente diferente Excepto que las mujeres Siguen siempre siendo representadas Por hombres Y como objetos sexuales Pero bueno Nooo X Cuando si representan Las mismas figuras que antes Lo hacen como para Recalcar la diferencia Que existe ahora en el arte Y su manera de representar Por ejemplo Salvador Dalí Con su Venus con cajones Que es una representación De la Venus de Milo Que es súper clásica La representa pero ahora con cajones O sea le agrega como un twist Esto lo hace Dalí Se supone Que para que nosotros Como espectadores Nos preguntemos Que es más allá de Venus O sea y solo su cuerpo Y lo que vemos Es un poco Dicen que un Como acercamiento Un poco freudiano Porque estaba muy de moda Su teoría en la época Y como si los cajones Fueron una manera de ver Como en el subconsciente De la civilización griega De estos como Depósitos de narcisismo Y belleza Y lo que sea Pueden darle lo que quieran El chiste es que es una representación Completamente diferente de Venus Y que nos invita a ver Más allá de lo que siempre Se ha representado de ella Únicamente su belleza Su físico Es un intento de Dalí Por incitarnos A buscar nuestro propio valor Como seres humanos Y ver más allá de los Estereotipos Y las imágenes Que nos rodean En nuestro día a día Hay también por ejemplo Otra obra de Picasso Que literalmente Lo que hace es tomar Una obra de Lucas Por la incitación Como a preguntarnos Que es lo que estamos viendo Y que es lo que tanto Como adoramos O consideramos Como Venus Eso ha sido todo por hoy Es un proyecto Como independiente De música Bueno empezaron Desde hace muchos años Pero empezaron Sacaron su primera canción En 2019 Y este año Sacaron su segunda canción Que fue Venus Les costó muchísimo trabajo Grabarla Y a mi Me encanta Eso también es una representación De Venus Y contemporánea Porque acuérdense Que el arte no solo es la pintura También no puede ser la música Entonces por favor Por favor Vayan a checarlos En sus redes sociales Vayan a escuchar la canción Está disponible En todas las plataformas En Spotify En Apple Music En YouTube Music En TikTok En donde quieran Está la canción Y pues mándenos un screenshot O algo así De que escucharan la canción Apóyenla Compártanla Hagan lo mismo que en este video Si les gustó Denle like Si no Pues no le den like Ya saben la dinámica Las extrañamos Extrañamos subir videos No está aquí Amapola Para despedirse Pero estuve aquí para saludarlos Así que ahora Y pues nada Los queremos mucho Gracias por este Ver nuestros videos Por tener la paciencia Si tienen recomendaciones Algún tema Que nos quieran ver hablar Pues sean bienvenidos Escuchen Venus Déjenos aquí abajo Cuál fue su representación De Venus favorita Y si tienen alguna otra Que no hayamos incluido En el video Hay muchísimas Evidentemente incluimos Solamente una por época Pero bueno Esperamos les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Que Quién sabe cuándo voy a hacer Pero todo con calma Gracias Buen día Los quiero Hasta la próxima Escuchen Venus Y apoyen a Casamata Bye Bye Bye